Eres mi sol Eres coca cola Yo soy un hielito Cuando tú me tocas Me derrito todo Es que todo bonito Tocando tu pelo Viajemos juntitos Viajemos en el cielo Mira chiquita Dame tu amor Hermosa y bonita Mi río Apaga las luces Enciende mi vela Cuidado, cuidado Mi fuego te quema A ver que esta noche Cuando me acaricias Tus manos tan pequeñas Son una delicia No sé si eres un sueño O eres realidad Con tus ricos besos Me haces explotar Con tus ricos besos Me haces explotar Todos los momentos Nos abrazamos A ver que paremos el tiempo O eres realidad A ver que paremos el tiempo No sé si eres un sueño No sé si eres un sueño Y no sé si eres un sueño No sé si eres un sueño.